¡Buena gente! Bienvenido a otro vídeo al canal. Y hoy os traigo el especial segunda oportunidad de Fair Day. Hacen las cosas para hacer daño, ¿eh? Ellos lo que quieren ver aquí es sangre, puñetazos, peleas. Es lo único que quieren, hombre. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa con vuestras bromillas de mal gusto? Y suscríbete. ¡Tusio! Quiero que escuches lo que nos ha enviado. Yo principalmente vengo a Fair Day a conocer a una chica que me sorprende mentalmente y más allá de que tenga un físico espectacular. La madre de los hombres no buscan eso en esos días. Y ya que dice eso, antes de conocerme, creo que dice mucho de su personalidad. Muy bien esas palabras para aquí quedar bien y todo. Pero luego a la hora de la verdad, en las prácticas, a ver si las mantiene. Porque hay muchos que dicen, no, yo no me fío en el físico solo. Y luego dicen, no, es que el físico no me gusta. Pero ya sabes, el mensaje... Sí, yo lo sé. Terebro, corazón y físico... No, en tu mensaje que le has dejado, como pista, que decías que para ti es importante el interior también. Sí, bastante. A ver, sí que es verdad que para mí no... O sea, el físico no es lo importante. Pero claro, todo tiene su límite. No puede ser que yo diga eso. O sea, me he comido mis propias palabras porque es que no hay por dónde coger... Lo tiene bien empleado. Pero al final, yo sobre el físico, vengo aquí a Fer Day y le mando este mensajito que busco yo a él va más allá del físico. Y Fer Day le dice, toma, aquí tienes esto. ¿Te gusta? Sabrá. ¿Qué tal? Buenas, Lidia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Tenías ganas de volver o no? Pues sí. Te voy a hacer una pregunta. Es un poco chorra, pero yo te lo pregunto por una cosa. ¿Tú tienes caballos? No tengo tierras. No, no. Caballos no, no tengo caballos. ¿Y eso? No, no, es una tontería. Eso dio mucho juego en redes sociales. El tema de los caballos. Me llamaron clasista. Bueno, me han llamado de todo. Los haters. Madre mía, Puri, otra vez buscando la oportunidad con la que lió. Madre mía, la que lió con Jesús. Encima que Jesús le hizo un regalito y todo y lo rechaza. Y preguntándole que si tenía caballos. Pasa, que solo quiere lo material. Yo he estado en Fer Day la primera cita, pero no me fue de una forma positiva. Me ha encantado conocerte. Él es un... Tienes un fondo maravilloso. Pero creo que no vibramos en la misma sintonía. Creo que no tenemos nada que ver. Y a ti te viene bien cualquier mujer. Y yo no soy cualquier mujer. Así que lo siento. No quedaría contigo. Que te viene bien cualquier mujer. Sí, sí, a ti te viene con eso. No, aunque te da igual como fuese yo. No me jodas, Jesús. Tú dame. El anterior que tuvieron que se rechazaron. Ya me lo estoy oliendo. Fer Day no tendrá los cojones de juntarlos otra vez. No me jodas, Fer Day. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. No me jodas. Es un sueño. El camino directo al paraíso. No lo puedo creer, Jesús. Tienes la misma camisa y todo. Bueno. Está cachando la cosa. Pero... ¿En serio que eres tú? O sea, yo estoy alucinando. Me avistas todo con todos los planes, ¿eh? La cara que se le ha creado a Jesús. Se ha quedado sorprendido y ha dicho, ¿hola? Otra vez tú no. Otra vez la pesadilla, ¿no? Desde que vine aquí al programa y me rechacé contigo, me sueño todos los días a los mil. Me estás dejando alucinada. Estoy, estoy... Bueno... Oye, te veo hasta más guapo y todo. No me vas a preguntar si tengo caballos esta vez, ¿no? No. Bueno, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? No me lo puedo creer. Un... Bluey Mary. Parece un déjà vu esto, ¿no? Total. No me lo puedo creer. Me parece que a buen porto no llegamos. Pobredito Jesús que diciendo, joder, ¿qué os he hecho yo de mal para que otra vez me metáis aquí a esta? Que no veáis la que me lió. ¿Cómo me hacéis esto otra vez? Yo no he hecho nada malo, ¿eh? Y si he hecho algo, perdonadme, si he roto algún plato. Oye, pero ¿qué tal así ahora de repente volveros a ver? Pues a ver, me ha sorprendido verla de nuevo porque me pareció que, bueno, la cita que tuvimos no fue por buen camino. Pero bueno, ya veremos a ver cómo va la cosa. Si os se la vengo. Os voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. No sois esta noche la cita del otro. Lo que pasa es que coincidís. Y los dos, cada uno, vais a tener una cita con otra persona. ¿Ah, sí? Sí. Qué hijos de puta, qué hijos de puta los de Ferdei, ¿eh? Vamos a hacer aquí organizar segundas oportunidades para los participantes de Ferdei. Y dicen, bueno, como aquí estos casi se matan ahí a puñetazos, vamos a meterlos otra vez y le hacemos aquí la bromilla de ponerlos juntos. Un encuentro muy sorprendente. Para mí es muy sorprendente. Estamos fuertes, ¿eh? Sí. Pero me parece, no, en serio, estoy súper encantado de verle. No me apeo de lo que dije. Yo cuando digo, 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 digo. Y no digo Diego. Vamos. Estás muy guapa de vaso y yo creo que vas a triunfar con tu pareja. No, 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 no voy a, no voy a aceptar que sea ya mi cita. Habéis visto las dos caras de los dos, ellos hablándose ahí bien, como que la cosa se quedó tranquila y en la cámara diciendo, no, no, no sé, yo no, yo no, ¿eh? Yo no quiero cita con ese sucio ni yo no quiero cita con esa sucia. Eres complicada. Que tú en la cama con alguien haces clic, pasa muy pocas veces. Porque obviamente todo el mundo puede metértela ahí. Porque al final con alguna gente también vas a tener química follando. Juan, amigo, no digas eso porque la chica no te gusta. Porque si a ti de verdaderamente te gusta esa chica, a ti que te hable de sexo te encantaría. A mí no me vengas a engañar porque yo soy un sucio y yo reconozco a los de mi caraña. Qué chica tan guapa. Ay, muchas gracias, Jesús. Disculpa, se me ha olvidado tu nombre ahora mismo. Mónica. Amor, Mónica. Me dijo mi amigo Alberto que vivía aquí en Alcomendas. Vete tranquilo al programa. Vete relajado. Que no se te olvide el nombre de la chica. Una ex que tuve de Vigao se llamaba Mónica. Ay, por Dios, llámame Lupe entonces. Ah, vale, vale, vale. Mónica, pues un nombre muy bonito. La verdad es que Mónica está bastante bien. Jesús, tío. No empieces hablando de tu voz. Es el primer contacto con ella, hombre. Me cago en día que la habías hecho bien, la has dicho guapa. Pero luego, que el nombre es igual que una ex que tuvo tuya. Hombre, Jesús, por ahí no ande, hombre. Joder, es que nos cuesta. No, no, el Burgo es de Osma. ¿Qué dices? Sí, ¿por qué? ¿Tienes algún conocido ahí o qué? Sí, hombre, mi amigo Javier Calvo, un amigo mío de Madrid, que vive en Soria también. No te creo. Cada vez que vamos a comer al asado real, se gasta 800, 900 euros en las jaladas que tenemos ahí. Bueno, no sé. ¿Esto va a salir de la tele, no? Jesús, vas a un programa de televisión. Que se emite en la tele. Que vas aquí a cita. Pues, hombre, es normal que saques todo lo que se habla ahí. ¿Cómo dices tú? No, esto no lo vas a sacar, no. Coco, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Puri? A mí me gustaría tener una segunda cita con Puri. Puri, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Coco? Me gustaría tener una segunda cita con él, sí, porque me parece que es más de lo que parece. Y lo que parece es bueno, o sea que... Bueno, en el fondo, nosotros lo que queremos aquí... Salseo, salseo del bueno. No nos engañemos, es lo que buscamos aquí, lo que venimos a ver. Qué tanto amor, ni hostia. Vale, hay a veces que me levanto sentimental y lo que queráis, pero hoy no. Hoy aquí sangre. Bratz, ¿tendrías una segunda cita con Juan? Pues... yo sí. Y Juan, ¿tú tendrías una segunda cita con Bratz? A ver, yo la verdad es que en la cita me lo he pasado genial. De hecho me he reído y todo. Pero no es mi tipo físicamente. Entonces creo que ahí pues no tendría ninguna otra cita con ella. Amigo, es que ¿dónde has quedado tus palabras? Ahora te las tienes que comer. Esa notita de audio que decías, no, yo miro más allá del físico. Yo algo más de la mentalidad, el físico lo quedo a un lado. Pues ahora, amigo, te las tienes que tragar. Te las tienes que tragar. Me has dicho no, que el físico no es lo más importante, pero eso es, dice, es good, that's why. Sí que es verdad que a mí me gusta el interior. Es una chica que me ha caído genial y interiormente es una chica fenomenal, con lo poco que he hablado con ella. Pero lamentablemente no solo basta con eso. Es que yo no estoy ni en rencor, ¿sabes? Porque al final ya sabemos, like, lo que tiene que ser será. Y lo que no tiene que ser, pues no. No, es que lastimosamente el físico ahí, pues tampoco, no. Pues nos hubieras dicho lo de la mentalidad, lo de algo más allá, lo del interior. Pues no lo hubieras dicho. Es que mira, Firdeita te ha dado aquí una lección. Te ha dicho, toma, sucio. Aquí tiene tu dosis de realidad. Un beso robado, entonces no voy a ser la que no veo. Un beso en el cuello. ¿Cómo que no veo? Aquí. ¿Cómo que no veo? La chica aparte que está empática conmigo. Beso en el cuello. Ah, pues sí. A ver. Pero a mí me gustaría dar de tu vez en la boca. Jesús, cuidado que me estás calentando, eh. Jesús, cuidado que estás activando el modo diablo. El modo depredador. Madre mía, Jesús. No te reconozco, amigo. ¿Qué te ha pasado a ti? Que tú antes regalabas cosillas. Que tú antes eras romántico, amoroso. Tenemos que hacer lo que dice aquí. Vale, pues en el cuello. Te vas a tener un chupón. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dice? Jesús, tranquilo con el beso en el cuello. ¿Qué dice eso? Te voy a tener un chupón. ¿Eso qué es? Ay, por Dios. Todo tiene que ir paso a paso con tranquilidad, tanta efusividad y tanto tiquitiqui. Yo no puedo con las caras de Jesús. Te lo juro, es que no puedo. Es que me parto de risa solo con las caras que pone y los besos. Ven para, que te voy a hacer un chupón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, un chupé, todo lo entiendo, pero un chupón. Mónica, yo quiero viajar contigo, si quieres. Pues sí, claro, ¿por qué no? Tú tendrías una relación conmigo, tendríamos una relación. Lo importante es conocerse. Eso es lo importante, tratarse, conocerse. Pues cuenta conmigo para lo que sea, ¿vale? Tendrías una segunda cita de algo, Lupe. Y si no la tengo, no pasa nada. Cada uno en su casa y Dios habla de todo. Él sube ahí comiéndole la orejilla y diciendo, Lupe, ¿qué pasa? ¿Qué te ha parecido? ¿Te gusta? Tendrías una segunda cita conmigo. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha pasado, amigo? Que tú eras un romanticón, hombre. ¿Cómo que ahora solo quieres ahí empotramiento? Eso es. Ya sale muy bien. Ya sale muy bien. Déjame puntar. Mira, aquí échame una foto. Ah, sí, vamos a hacer una foto. Espera, espera. Hola. ¿Qué tal, Mónica? Bien. Espera, te hago una foto con esta que sale mucho mejor. Vale. Madre mía, qué mujer. Así. Te hace una fotito y él ahí con la foto diciendo, ¡Oh, qué mujerón! ¿Qué pasa esto? ¿Qué te han hecho, amigo? Confiésalo. De algún vídeo mío te has visto del Tito Soft. Por eso estás hoy activo, depredado. Estás hoy empotrado. Jesús, ¿tendrías una segunda cita con Lupe Mónica? Tendría una segunda cita con Lupe Mónica. Es una chica que merece la pena estar con ella y conversar con ella y poder hacer un viaje con ella tranquilamente. Lupe Mónica, ¿tendrías una segunda cita con Jesús? Bueno, tendría una segunda cita con Jesús porque lo veo a Jesús, pues, que es una persona, que está buscando el amor. Pues, al final, estos dos que acabaron tan mal en su cita, en la segunda oportunidad de Fair Day, pues, han conseguido el amor. Bueno, el amor, veremos a ver qué pasa o lo que hay. Pero, bueno, que se han ido con su cita. Nos alegramos por ello. Muy bien. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y, gente, adiós.